Aunque es mejor verlos volar libremente y no aquí donde ya se extinguieron, René Corado, director de colecciones de aves disecadas, huevos y nidos del Museo Western Foundation of Vertebrates Ology, sabe que este lugar es muy importante para científicos de todo el mundo. Este museo es único porque tenemos la colección de huevos y nidos más grandes del mundo. Tenemos más de un millón de huevos de aves y más de 20 mil nidos de aves y 60 mil pieles. La importancia del museo es porque lo visitan a muchos científicos alrededor del mundo. Vienen para hacer trabajos de ADN para poder conservar especies. Corado Pantaleón, de 55 años, dejó la provincia el progreso en donde la montaña era su jardín para lustrar zapatos en la capital guatemalteca. Luego, graduado de sexto grado, Pantaleón comenzó a repartir en bicicletas reportajes impresos. A Estados Unidos llegó en 1979 a trabajar en Los Ángeles de jardinero y mientras arreglaba las plantas del aviario en la Donald Blades Wildlife Foundation en Hollywood, tuvo de nuevo un ofrecimiento de trabajo. Blades murió en 1986 y dejó en su testamento que el museo debía ofrecerle empleo al conocedor de los pájaros. Es muy importante esto para las nuevas generaciones cuando vienen y ven a las aves que tenemos aquí que ya son extintas, ya no existen. Y nosotros estamos trabajando en eso, en conservación de aves, y preferimos que las vean volando en vez de que las vean aquí, que ya se extinguieron. Mi trabajo aquí es mantener las colecciones afuera de insectos, a tenerlas limpias y tenerlas listas para los científicos que vienen a estudiarlas a ellas. En el museo entre las especies en exhibición están el aila calva que vuela desde California hasta México y el búho de cuernos, cuyo hábitat es desde los bosques centroamericanos hasta los californianos. También hay tucanes y torogoces de Centroamérica, gallitos de las rocas de las selvas de Ecuador y Perú, el cóndor que surca los cielos desde el sur de México hasta Argentina, entre otros. Para Corado es muy importante mostrarle a la nueva generación que si no cuidamos las especies en este instante, las vamos a perder.